¡Amploneses! ¡Viva San Fermín! A Pavlona hemos de ir, con una media, con una media, a Pavlona hemos de ir, con una media y un casetín. A mí me, a mí me, a mí me llaman el cabrón, porque me gusta el moracio, pero prefiero beber vino, a que me llamen seracio. Pero no bebo por beber, que bebo por olvidar, porque en el viento se olvida, porque en el viento se olvida, el tener que trabajar. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con los míos, así me animo a bailar contigo, bailar contigo si quieres motivar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquella, aquella y la, aquella y la, yo la, yo la huele, los míos son suyo, con el ritmo no suena. ¡ cũngis! Tírate de la moto, de la moto, tírate, tírate de la moto, de la moto, tírate, tírate a la rubia, a la rubia, tírate, tírate a la rubia. y a la morena también El cohete ¡Uy! ¡Viva el Perú! ¡Azá, Perú y Perú! Ya llegó el verano, ya llegó la fruta y el que no se agache es un hijo puta ¡Que tururururu! ¡Que tururururu! ¡Que tururururu! ¡Que tururururu! La cabra, la cabra, la puta de la cabra la madre que la parió yo tenía una cabra y la muy cabra se murió ¡Viva el Perú!